Ah, espérate, espérate Antes de mimir Pintura de ojos, traje Ah, mira Ya tengo la hoja de personaje de paso raudo A ver, trajes Me pongo, me pongo El maquillaje este, espérate Ah, este mola, eh Este, este, este A ver, espérate Hoja de personaje Aliados A ver, paso raudo Posicionamiento legal Mirad, mirad, mirad Raza, etnia, humano, androide Sexo, sí, por favor Ay, Jimmy Ay, Jimmy Sexo, sí, por favor Nueve años, eh Nueve años Oye, Peque, aunque no lo hayamos hablado Tu madre y yo estamos orgullosos de ser estadounidenses Buenas noches, bicho Porque sí Me resulta porque sí Me opon, vale Gracias, Carmen Jodicia, conducción y crimen Emergen en las alcantarillas Y baña en las calles Solo mapachi y amigos Pueden hacer frente a los cagarros Hashtag Jodeos Colegas de la libertad Hashtag Jodeos Colegas de la libertad Es que Vale, a ver Transformación ¿Ves? Ahora no se duda tanto Si soy una chica Porque las pestañas apenas Se me ven con el maquillaje ¿Algún día? Pues no lo sé Porque no tengo Es un juego de móvil Y no tengo un cable Un cable para el móvil O sea Espérate, eh Tendría que ver la grabadora Pero No No, no tengo No tengo ningún cable HDMI Con la salida de De USB-C Si lo tuviese A lo mejor Puedo intentar Descargarme el BlueStacks Y jugarlo en el emulador A ver Pero no es lo mismo No es lo mismo Además que Perdería todas las cartas que tengo Y todo eso No lo consentiré, coño No es seguro Está Se suele salir de la nada Ya Por eso Que prefiero jugarlo en el móvil Pero es que no tengo Ningún cable HDMI A mi móvil O sea A la capturadora Joder Cuantas cadenas Chaval Niño nuevo Nos volvemos a encontrar Debo dejar a un lado Nuestras diferencias No El BlueStacks este Es un simulador De móvil O sea de Android Para poder jugar apps De Android Tenornador Querrás conocer el origen De mi super heroísmo Cuando era niño Mi padre estaba en el garaje Trabajando en un proyecto A ver A ver la historia Y un rayo lo arrancó de la mesa Corría a ayudarle Pero en ese Momento Otro rayo Fusionó sus herramientas Con mi cuerpo Yo me convertí en super héroe Y mi padre sufrió daños cerebrales Míralo Hablando de su padre Toma y toma Maldita furcia Hablando de su padre Porque no te No No te cagas en tu cara Toma Golfa estúpida Randy Entra ahora mismo Y deja de rayarme El coche Vale O sea Me encanta su matrimonio O sea Le está rayando el coche Randy Entra Vale O sea Maravilloso matrimonio Eso sí que es amor Y no lo de los padres Del niño nuevo Quedan todo el día discutiendo Hostia Mira la casa de Kenny Dime cuál es tu pasado A tus padres también les ocurrió algo Este Esta es la casa de Kenny Kenny No pasa nada si no quieres hablar de ello Te dolerá Eh ¿Queréis ver un easter egg? ¿Queréis ver un easter egg? ¿Queréis verlo? ¿Un easter egg maravilloso? ¿Lo queréis ver? Venga vamos a verlo ¿Lo estoy viendo? ¿Lo estoy viendo? ¿Aquí abajo? ¿Aquí? ¿No es demasiado áspero o no? ¡Niño nuevo! ¡Por aquí hay un atajo! Joder Avísame antes de correrte No lo he hecho Aún tienes trabajo Bueno vamos a dejarles a lo suyo Este es el hogar de misterio Entiende un atajo a la zona norte del pueblo Porque tú no compraste la puta meta Fui yo La pillaste con la puta pasta de la prestación social Me da que esa es la habitación de Kenny No sé por qué No sé por qué me da esa sensación Joder que funciona el botón y todo Voy a enseñarte mi herramienta más poderosa El abrasionador Con la fuerza que genera Puedo quitar casi cualquier estorbo Enciéndelo y te enseñaré mi poder Abre, aparcado Es el túnel secreto de Misterion Tú le donarías a Misterion Andy ¿Para qué no? Yo a mi Kenny le doy lo que necesite Ya voy Hasta los cojones de los niños ricos Que vienen al barrio Esta caja es un túnel secreto Y no vas a impedir que lo atravesemos Y un carajo Es nuestro patio trasero Bueno, niño nuevo Supongo que no nos queda otra que pasar entre esos tíos A por ellos ¿Pero qué? Ven, majo Para que pueda echarte de mi jardín ¿Pero no puedo incendiar eso? Vale, sí, sí que puedo Sí que puedo Ya decía yo Ya decía yo Toma, perra Taladrar a estos tíos Era una broma sobre herramientas No ha salido como esperaba No hay muchos comentarios ingeniosos sobre herramientas ¿Vale? Vamos a apretarles los tornillos ¿Qué tal esa? Vale Trabajaré en ello luego Ahora estás en mi mundo A propia casas 20 dólares Para comprarle una muñeca a su hermanita Como hizo en el capítulo de Tego Sopa Ese era mi taladro Volven No vas a poder Ahí viene Hora de bajar valores de la propiedad Y allá vamos otra vez Esta es la última vez que como del Nos tenemos Vale Niño nuevo te toca Vale Queda Vamos a darles la del pulpo ¿No? Sí, mira Atraviesa estrellado Ya Es mi tornillo doble Atraviesa en los dos sentidos Mola, eh Voy a hacer todo tipo de guarradas Con tu cadáver A Kenny ¿Por qué hay que ir a 30 dólares? Kenny Pregunto A por ellos Que no me suena eso de ningún capítulo ¿De qué es eso? Es una situación donde vienen bien las cabezas estrella Te voy a convertir en mi nuevo váter Joder Vamos de mal en peor, eh Ocúpate de esto señor de los pedos Voy a ello Tornillo doble Son de mi padre Necesitaré recuperarlas pronto No Vale Ya se ha muerto Tengo que esperar Oje Te parece 10 segundos más viejo Herramientas Herramientas no me acaba de gustar, eh Como personaje No sé Yo no me lo pondría en mi equipo No acaba de... Hay algo que no me convence Un dólar para Kenny Sí Yo quiero un dólar Un dólar para Kenny Yo a mi Kenny le doy lo que necesite Aquí están Amigos En formación Vaya, vaya Así que el traidor de la mecuna desaparecido Dije que ayudaría al niño nuevo No a vosotros Pringaos Sí, pero es de amigos de Mapache Nosotros trabajamos juntos Capullo Vamos Tenemos que cruzar esa valla Sí, herramientas Es lo que quiere el niño nuevo Que currado estar disfrutando de SuperCreck O sea Mientras haya un generador cerca Puedo usar el abrasionador de mi padre Para eliminar cualquier obstáculo Vaya Eso es Fantástico No, lo creo que con de ti Sí que... Sí que está más currado, eh Funcionó Vamos, Mapache y amigos Dejemos una cosa clara, herramientas No me fío de ti Da un solo paso en falso Y te tritudo Solo vengo por el niño nuevo, culo gordo Mañana volveremos a ser archienemigos Vale Clashy dice que mandan todos los gatos A uno de estos almacenes Dispersaos todos Hola, mi nino Gatito, gatito Hola, mi nino Gatito, gatito Miau, miau Ven, gatito, gatito No veo nada Herramientas Necesito subir más Mira el calendario No Creía que al ser una cometa podías volar No, no todo el resto ¿Qué has encontrado? El profesor Chaos Mira, no También conocido como... ¿Qué coño? Hola, amigos de Mapache Mapache y amigos Entrad, entrad He comprado más papel de aluminio Y más esbirros de lo que imagináis Me han dado 20.000 dólares Para ocuparme de vosotros ¿Qué? 20.000 para que la gente no meta las narices Aunque solo necesito 300 para eso ¿Sabéis qué voy a hacer con el resto? Irte a París a alargarte el pene Y tirarte a francesitas Supercreek Eso es muy concreto Supercreek, ¿eh? Eso es muy concreto Adiós, amigos de Mapache Oh, Dios, no Que vienen los hámsters Esbirros No, esbirros ¡Tenéis que matarlos! ¡Ay, jopeta! ¡Ay, qué humor! Encontrémoslo que buscamos Y larguémoslo de aquí Es un amor No puede ser un villano Es un amor Bienvenidos a mi guarida De innombrable caos y horror ¡Venga, gatito, gatito! ¡Anda, hola, tío! ¡Jamás pasaréis por mi fortaleza impenetrable! Él hace un caos Pero en mi corazón Es que Es que Es que Es que Pobrecito Es que Es muy entrañable Debates ¡Diabetes al rescate! ¡Una furia diabética Marchando! Es que Has metido Ese chisme En nuestro camino No temas Herramientas O que te usará Sus Vale Increíbles Poderes temporales ¿Lo ves? Hay Otra máscara A ver ¿Acaso Pensabais Que no tenía Un plan B? Es que ¿Es que No entendéis Cuántos esbirros Se pueden comprar Con 20.000 dólares? Lárgate Buitas Buscamos un gato Desaparecido No lo creo Amigos de Mapache Buitas En realidad Si alguien te viera Un montón de pasta Por ley Pertenecería a la franquicia A todos No, no Verás Más dinero Significa Más esbirros A ver Cómo salís De esta Ay Mierda Lo siento No puedo ponerme al Capi No puedo ponerme al Capi Tengo herramientas bloqueadas Tengo caído sobre vosotros Liquidad a esos necios mortales Papache ataca al corazón del caos Colines Le pagaba muy poco a ese esbirro Es un perro Es que acaso le pagabas a un perro Sí, ese ¿Por qué te unes a esos debiluchos? ¿Sí? ¿Por qué están? ¡Se le den al caos! ¡Oh! Oye El esbirro al que has pegado Era mío Vale Voy a confundir a uno Y que se pongan a cartilostia ¡Ah! No puedo mirar ¡Tamed a mis esbirros! Entropía ¡Uf! ¡Ah! Que me ha tirado nada ¡Un tuercido del caos! Eres débil, cometa Pero me gustan tus colores Vale, uno menos Joder, Buter Es muy chungo Todos contra los No Que los perros hacen daño, ¿eh? Joder, Buter Es tan generoso como siempre Hasta les paga a los perros Ya Es que hemos... A ver Si Carmen le consiguió engañar Haciéndose pasar por un robot Que era de cartón O sea No 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 Joder Que no me alcanza A ver Pues aquí a este No me alcanza ninguno, tío Ah, pues este Venga Oh Tengo ulti Tengo ulti Para mis garras caos Un hecho casi perfecto, ¿eh? ¿Qué es la ulti suya? Ah, es de uno Ah, es de uno Destrucción fatal con un taladro Bueno Ya utiliza la ulti de él Para probarla Destornilladores de la muerte No voy a insultar a las herramientas Comparándolas con tus esbirros Ahora ¿Ahora qué? Con mi nuevo capital he encontrado una fuente de esbirros mayor Todos ellos dispuestos a trabajar por un sueldo super digno Vamos, esbirros A por los amigos de Mapache Mapache y amigos No podemos dejar que deshonre el nombre de nuestro equipo Es Laura de Mapache Agáchense Nunca podréis con todo el caos Puedes aguantarlo, ojete La hemorragia no para Se aproxima un ajuste de tuercas Retrocede A apretarle las tuercas al caos Adelante, esbirros El mundo se ve borroso Te has dejado pegar Es la hora de la destrucción Sus poderes del caos me impiden entender una mierda de lo que dicen Demasiada sangre Este pequeño gringo es muy malo Sí, pero nos paga buena plata, así que... Estas corrientes han recargado mis láseres oculares ¡Cometa humana lista! ¡Piu-piu! ¡Piu-piu! ¡Vamos, secuaces! ¡Dais para mucho más! ¡Le doy a los... ¡Vamos! Vale, uno menos Oje, te parece 10 segundos más viejo Otro menos Herramientas contra esbirros del caos Espérate Mira, me voy a curar a mí ¡Le pego al niño! ¿Sí? ¡Ostia, si sea nada! ¡Que levantes herramientas! No sé ¡La sangre! ¡No se acaba! ¡Tú puedes, ojete! Os pago una pasta y quiero ver resultados ¿Qué se supone que debo de hacer ahora? ¿Plata es la plata? ¿Quiénes son estos niños? ¿Quieres que te zomple en la pupa, cometa? Si quieres vivir, no hagas enfadar al sanador, capullo Siento la urgente necesidad de volar hasta la estratosfera Y bombardear a estos caranabos Oje, no voy a utilizar la mía Para curar y para Y para Y para Y para Hay que curar un poco, pero Voy a utilizar el mew Para ponerle barrera ¡Necesito ayuda! ¡Dale caña, niño nuevo! ¡Qué edad de olla es esta ulti, de verdad! No me voy a cansar de decirlo ¡Gracias, tío! Como se nota que es Ubisoft, ¿eh? Lo que el patrón quiera Es tu plata, patrón ¡Acabad con el apoyo aéreo! ¿Con el apoyo aéreo? ¿Se refiere a caer? ¡Vale! ¡Piu, piu! ¡Piu, piu! Parece que no tenéis posibilidades de ganar esta pelea ¡Mia! ¡Jo, me voy a quedar sin esbirros! ¡Hora del abrigo justicia! ¡Pistolero! ¡Vale! Bien, equipo caos cero Mapache y amigos cincuenta O así O así Más o menos ¿Ese era el último? Sabe Dios Tirad por el callejón Super Crillo Iremos por los tajados Vale, yo lo voy a dejar ya aquí, ¿vale? Porque ya Espérate, voy a guardar Ya está Voy a guardar aquí Y ya Ya lo dejo aquí Que ya es la hora Así que Mañana no sé si haré directo El fin de semana seguro Sábado, domingo Segurísimo que haré directo Porque me apetece jugar a la Switch Sí, ya es la hora Ya llevo tres horas en directo, ¿eh? ¿Llevo ya tres horas en directo? No En minutos Puede quedar tres minutos Bueno Llevo tres horas en directo Porque he empezado antes de las cinco Empezaba ahí cincuenta y cinco Antes ¿Qué, Pau? Ya me voy Ya me voy Además Eh... Ni te he sabido Eh, tu culpa No me voy a ir tan tarde Papu Juego otro rato Venga Juego otro rato Venga Juego otro rato Un ratillo más, ¿eh? Cinco minutos Ah, pues no me ha servido Para nada Ah, soy imbécil Soy imbécil Soy imbécil Ese TNT Tendría que haber puesto ahí Lo tendría que haber puesto ahí El TNT Espérate Sí, vale, vale Lo tendría que haber puesto ahí Ese TNT Fue mi retraso Ah, no Espérate Ahí estamos Ok ¿Listo? Vale, vale Vaya Vaya, ahora todo mi traje apuesta Nos vemos No Vale Hola, Supercred ¿Por qué querría Kaos Envolver un camión entero Con papel de aluminio? Ese no es el problema ¿La Escort? Hola, Wendy ¿De verdad es el papel de aluminio Lo que os preocupa? ¿Quién coño es esa? ¿Era verdad lo del restaurante italiano Niño Nuevo? El dueño es miembro De un nuevo sindicato del crimen ¿Quién coño es esa? No tengo ni idea Pues al sindicato No está afiliada Perdona ¿Estás de mapache, Graham? Hay alguien nuevo en la ciudad Que está reuniendo A todas las familias criminales Vale, guay Gracias y adiós Una especie de capo Tío, no digáis nada Nos vamos a jugar con ella Echa un vistazo al almacén 56D Niño Nuevo Y ten Toma esto Llámame si me necesitas Coño, un móvil Gracias Gracias, Wendy, eh Parece que ahora Cualquier gilipollas Se cree que puede ser un superhéroe Encontremos a Scrambles Y acabemos con esto Un teléfono por la cara Sí, sí Un teléfono por la cara Me ha dado Pues gracias, Wendy Vale, aquí no tengo que hacer nada Colega, aún puedo desbloquear Vale, ¿y qué tengo que hacer? ¿A qué? Coño Ah, ¿qué tengo que volver para atrás? ¿O cómo? Que no me acuerdo ¿Qué había que hacer aquí? No me acuerdo Lo que tengo que hacer Subir por la escalera Ah, por donde Por donde he ido antes La de madera ¿Cómo la de madera? ¿Cómo la escalera de madera? Espera Soy imbécil Soy imbécil Pero más no poder A ver, están Esto está bloqueado Y no hay compresores Encontremos otro camino Escucha que tu superpoder Solo funcione Cuando hay cerca Un compresor de aire Ni que esto fuera Leche no celda, tío Jódete, mapache Ten, usa esto No veo a nadie más por aquí Con el poder para mover lava Mapache Ahora podemos seguir Muy buen trabajo con la caja Muy chachi Hostia, no, eso es un coñazo Esto tarda Acabo esto Y ya cierro Que esto va a hacer que tarde Esto, bueno Esta batalla es complicada Complicada o larga ¿Sabes cuáles son los planes Del profesor caos Para la ciudad? Chava, albuter Si tú os estáis pasando Sí, vamos a daros una lección No va a ser tan fácil Como pensáis ¡Cámenes! ¡Hostia! ¡Esbirros! ¡A por ellos! Aún tengo herramienta bloqueada Lo siento No puedo ponerme al capi Lo siento En el nombre del caos Os bañaré en la voz Hasta que os oiga suplicar Clemencia Ni de coño ¡Acabad con el general! Es que no me gusta Herramientas No me gusta ¿Te gusta esto? ¡Ya! Se tendrán que vacunar Contra el tétanos Te toca, niño nuevo Cuídate Con los demás ¡Sacaré fuerzas De mi debilidad! ¿Lutsu ahorita? ¡Yo no quiero Pelear contigo! Prepárate Para una mirada intensa Venga Le pongo escudo a mí ¡Toma, colega! Para aprovechar el turno No más que nada Os voy a destruir En el nombre del caos ¡Ay, mierda! ¡Acabad con el general! No me pegues Oje, te parece Diez segundos más viejo ¡Alfaos, esbirros! ¡Cumplí la voluntad De vuestro amo! ¡Vamos! Joder Esto me da muy buena vibración Los colegas ¿Sí? Bueno, no sé por qué Bueno, no sé por qué ¡Ah! Tendrás que meterle presión A eso ¡Corre con mamá, idiota! Microagresión ¡A por él! Microagresión ¡Venga, vamos allá! Lo siento, herramientas Están, te tengo mucho cariño Espero que tengas gafas De su vida Pero tu personaje No me gusta No la cague, zojete Siente la ira de La cometa humana No ¡Piu, piu! ¡Piu, piu! ¡Uy! Herramientas listas Para repartir un segundo Las heridas ¡Ey, voy a caer por la mitad, eh! Las terroríficas máquinas De la muerte Conocidas como Me caes birros ¿Cómo que me caes birros? ¿Qué dices, tronco? ¿Qué dices? ¡Ahora, me caes birros! No me acordaba, tío Os lo merecéis por las veces Que nos habéis despreciado Tranquilo ya Arrodillaste ante el caos, idiota Vale, vale, vale ¿Qué ulti utilizo? ¿La de cometa? ¿Utilizo la ulti de cometa? Espero que el maestro lo haya visto No eres rival para mi amo ¡Ja! ¡Oh, otra pequeña victoria para el caos! Vale, a ver Espérate que me voy a colocar Un poquito más atrás Para darle al general ¡Esto fue el canes, hijo de puta! ¡Uy, he fallado! Perdón ¡Ah! El maestro ya dijo Que esto pasaría Es la hora del caos ¡Ella! ¡Muere, humano de pacotilla! Vale Herramientas ¿Cómo avanza un taladro con su broca? ¡No, no, no, no! Herramientas ¡Oh! Es una importante lección sobre protección ocular ¡Les ha roto el cacas! Las predicciones dan mucho viento E ira de cometa No me llegan Para el general Da igual Pero puedo cargarme unos cuantos ¡Fuerte enlace! ¡Guay! ¡Vaya! ¿Todavía queda gente viva por aquí? ¡Joder! ¡Cuántos haters caen! ¡Cuántos haters por el nylon antidesgarro! ¡Pasad de todos sus esbirros! ¡Centraos en el general! ¡Cabronazo! Sí, es lo que pienso yo ¡Esbirro listo! ¡Cabronazo! ¡No puedes hacer nada ante el caos! ¡Por el amor de caos! ¡Ella! ¡Ay! ¡Me descojono de ti! ¡Hoy tengo flujo abundante! ¡Nadie derrotará a mapache y amigos! ¡Puede que pinche! ¡No tropiezas con tus propias tripas! ¡No me gustaría que te calleses y te hicieses daño! ¡Peteo! 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 Será más difícil apuntar cuando los láseres no te salen de los ojos ¡Esbirros! ¡Ganaos la paga! ¡Estoy aquí! ¡Pero pesados de verdad! ¡Vétenle a alguien por mapache! ¡Ojete! ¡Ah! ¡Ojete! ¡Nos deja en la mierda! ¡Es la hora de volar cometas! ¡Piu! 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 ¡No puedo! ¡Piu! ¡Piu! ¡Un lasereo de primera, tío! ¡Hostias! ¡Es que me mata una cometa! ¡Venga, venga! ¡Que lo consigo! ¡Eh! ¡Un bollazo más! ¡Por si acaso! ¡Ya está! ¡Ya está! Creo que ese era el último Lo dudo, debería... ¡Un momento, un momento! ¡SuperKey! ¡Ay, Dios! ¡SuperKey! ¡SuperKey! ¡Resiste! No hay ningún compresor de aire, no puedo eliminar esa lava Aguanta, SuperKey, buscaremos donde enchufar el abrasionador de herramientas Los dos sabemos que soy hombre muerto ¡No, SuperKey! ¡Te salvaremos! ¡Haz algo, herramientas! Por aquí no hay nada, el abrasionador necesita aire comprimido ¡Úsa el de la entrada! ¡Las puertas están cerradas a cal y canto! No pasa nada, chicos Cuando accedimos a ser amigos de mapache sabíamos que algo así podía pasar Cálmate, SuperKey, saldrán de aquí, sal y salgo Lo siento, mapache, parece que este viaje era solo de ida ¡No, SuperKey, no! ¿Qué coño ha dicho? El do... Genial, no ha dejado que ese pequeño anarquista reforzara unos roles de género anticuados Eres libre de ir a cualquiera de tus progenitores Pero debía llorar con mami ¡Ay, Dios! ¡Sas de mi pasado! Cosas que lamento Gente con la que debería haberme portado mejor ¡Que alguien entrega un compresor de aire! ¡Llevaré a cabo una clave de equipo para apreciar a tu familia, SuperKey! ¡Qué haces, tío! ¡Ojito a esto! ¿Estás loco? ¿Sabes cuánto poder pedorro haría falta para esa proeza? La virgen es un juego, GT ¿Qué ha pasado? El niño nuevo se metió un tubo por el culo y despejó la lava ¡Au! Vosotros ida por caos Yo estabilizaré a SuperKey ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Au! ¡Joder! ¿Qué hace? Tranquilo ¿Pero qué ha sido eso, cabrón? Una inyección intracardíaca, SuperKey Tenía que estabilizarte ¿Estás de coña, hijoputa? Podrías haberme matado ¿Dónde has conseguido eso, Carmen? En internet SuperKey no te muevas Ha sufrido mucho Vosotros seguid Y intentaré estabilizarlo Que la clave una jereguilla ¡Es suave lo bastante! Ya podemos despejar la lava cuando queramos ¡Somos un buen equipo, ojete! ¡Pero puto Carmen, tío! ¡Pero puto Carmen! Vale, ahora sí, ahora sí Lo dejo justamente aquí Sí, sí, ya Ahora voy Ahora sí, ahora sí Guardar Lo dejo justamente en este punto